Una, dos, tres Y nos echamos a correr Ok, bros, el plan aquí es Vienes rápido, veo rápido, eh, porque si te estoy en una carrera ¡Chito! ¡Tengo que llegar! El día de hoy, Justad y yo tuvimos una sana competencia ¿Cómo te quiero ganar? Tampoco tan sana Esta competencia era de fama, de subir nuestro ego, de sentirnos mal Pero la verdad es que si nos reconocen bastante en la calle Me encanta conocerlos Pero el día de hoy, no solo será el placer de conocerlos Sino que también los vamos a usar para ganar Cinco mil, diez mil Estas son las reglas del juego El primero de los dos en conseguir que cien personas les pidan foto Y que regresen al depa, ganan Tienen que llegar contigo y decirte ¿Le puedo tomar una foto contigo? Y pum, sube un punto Te voy a ganar, eso crees Soy más famoso que tú, pero también más menso Una, dos, tres Cooper, Cooper, regresate güey, vente cabrón Regresate Regresate Ya me cansé, solo llevamos 15 segundos güey Este elevador no se puede cancelar Estabas intentando cancelar el mío Y apaga el elevador El primer paso para mí era bajarme del lavador E irme corriendo hacia la papelería Yo necesito hacer lo más reconocible posible Entonces para eso, mi plan es ahorita ir a comprar una cartulina Para hacer un letrero que diga que hola soy Zack Para que la gente se acerque Dios da, te voy a vencer Tú crees que eres un atleta, acróbata, deportista Pero lo que te falta son estrategias Estrategias como esta Ahí les va la táctica del Diosdado Juárez Desde este momento ahora sí empezaba la presión La verdad yo tenía muchísimo miedo No sabía qué hacer Solo agarré mi carro Y vámonos a donde más pudiéramos Ok, bros El plan para conseguir las 100 fotos Es ir a lugares donde tengamos muchos niños en masa Los niños son los que más me conocen Entonces es lo que tengo que encontrar Pensaba ir a las escuelas Pero al parecer hoy no hay clases Entonces pues creo que ese plan no va a funcionar Mi opción número uno por mucho Eran los parques de trampolines y los de inflables Porque ahí obviamente todo el mundo me iba a reconocer El problema es que estaban bastante lejos Para querer llegar a mi destino Tenía que esperarme media hora ¿Qué es eso? Para ahorrar bastante tiempo Lo que hice fue ir al lugar más cercano Y de ahí moverme a los demás Entonces la primera opción era parque bicentenario Que es un parquezote gigante Entonces ahí debe de haber mucha gente En teoría La gente luego me reconoce y no me pide fotos Tengo que verme como muy amigable, ¿no? Ya llegamos para la cartulina Me fui corriendo Estaba sudado Pedí la cartulina Agarré la pluma Y me di cuenta que no traía mi cartel Le voy a marcar a Dayanara Para ver si puede venir ahorita con el efectivo Y que se traiga el carro Así que cambiamos el plan Amor, necesito tu ayuda ¿Para qué? Oye, puedes traer el carro Y venirte rapidísimo Y también el efectivo que está en la mesa Necesitaba refuerzos Ok Vienes rápido, pero rápido, ¿eh? Porque sí estoy en una carrera Así que llegó Toretto Dijo que se fue muy rápido Pero tomó mucho tiempo en llegar, la verdad Está bien feo el tráfico Y aparte en la salida No me dejaban salir Había tráfico y me estaba peleando Con el señor de la entrada, ¿eh? Oye, le voy a marcar a Diosdago Para ver cómo va Lo que vamos a hacer en este momento Es tratar de hablar con la gente Para que me vean Y así vean si me reconocen Y todo ese rollo Venga, sí, ¿cómo andas? No puedo creerlo Apenas entramos al parque Todavía no he empezado a aplicar mi técnica Y ya vi a un niño pidiéndome una foto, bros ¡Qué increíble! ¿Sales en TikTok? ¿Me regalas una foto? Sí, claro, con gusto Perfecto, bros Tenemos la primera foto Funciona perfecto este plan Hola, no traigo micrófono Pero ¿alguien de ustedes me conoce? Sí, con gusto Hola, ¿tú también me conoces? ¿Cómo estás? Dale Nos vemos No me pidieron foto What the fuck ¿Qué? En ese momento yo estaba bloqueado O sea, ¿qué iba a hacer? De verdad, para este momento Ya estaba súper nervioso, bros Yo quería por lo menos sacar De Parque Bicentenario Unas 20 fotos Con eso yo me sentía súper feliz No sé si les dio pena Tal vez esperemos a que consideren un poquito La verdad es que me da un poquito de cosita llegar a decirles que si me conocen Porque imagínate, un tipo rarito llega y te dice algo Es como que ¿qué onda, no? Oigan, ¿alguno de ustedes me conoce? ¿O no me conoce? No, señor Dios Ahí está, increíble ¿No me pidieron foto? Ahora, la mayoría de veces que no me piden foto es porque les da pena Entonces necesito que entren en confianza Y la única manera que se me ocurre es esperar Estar aquí un momentito para darles la oportunidad de que se animen a pedirme la foto ¿Qué me está marcando? A ver, déjame ver ¿Bueno? Hola, hola, ¿me escuchas? Hi ¿Cómo vas, perro? Genial, en camino a que me tomen 100 fotos No, ¿cuántas llevas? Y mientras estábamos esperando a Dayanara Alguien se acercó para hacer la primera foto Ya llegó Dice, ya llegó Dice Gracias amor por traer el carro ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que ganarle a Diosda, ¿ok? Es una carrera contra Diosda El primero en sacar foto con 100 personas gana Entonces nos tienen que pedir 100 fotos ¿Pero tienes estrategia? Quería hacer una cartulina que dijera Hola, soy Zack Pero todo mi efectivo lo puse en la mesa Creo que no me lo traje Pues ya, la cartulina ya valió O sea, esta estrategia ya, ya, ya valió Amor, ¿sabes qué? ¿Cuánto gano si ganamos? ¿Cuánto? 10 mil pesos Pero yo te voy a ayudar Yo me tengo que quedar con algo, ¿no? Y va, ¿quieres como mil? No El plan era todo Pero bueno, fuimos para bellezarte El jefe se dice que estamos a 30 todavía ¿Qué onda, compadrino? ¿Cómo andas? Pues ando en camino a donde quiero ir ¿Cómo vas tú? Pues bastante bien De hecho, ya llevo 150 No es cierto, güey Oye, te hablaba porque necesitaba consultar una duda contigo Que tengo al respecto de las reglas de esto Estaba perdiendo mucha oportunidad con los niños Me conocían perfecto, pero no me pedían fotos ¿Sabes quién soy? No ¿No? ¿Pero me has visto? Sí Es increíble Nos vemos Continuemos No nos pidieron foto, pero pues ni modo Y pues tenía que abandonar la misión Pero a ver, no sé si en las reglas está prohibido Que yo les diga que si quieren una foto A la gente que me conoce Así que preguntemos de Zach Uy, sí, claro, claro Yo soy juez Pás de cuenta, digamos Hay cinco niños, ¿no? Y dos de esos niños me piden foto ¿Puedo aplicar la de decir a los otros niños? ¿Ustedes no quieren foto? ¿O no puedo? No, sí, sí, sí Sí, eso sí Ah, bueno, perfecto ¿Cuántos llevas, güey? Como tres, güey Otros dos más a la lista ¿Dónde tenemos más gente? A ver, principalmente necesitamos niños Entonces si encontramos niños Tenemos que ir para ese lado A veces me pueden reconocer más grandes Pero vamos a ir por el objetivo de los niños Así ahorramos tiempo Oigan, me tomé foto con dos de ustedes, creo ¿Pero las demás no quieren foto? ¿Sí? Sí Perfecto, eso era lo que necesitaba saber En ese momento acababa de funcionar mi plan Nueve más, bros Está logrando, bros Estamos haciendo un trabajo increíble con esto Llevo Veinte ¿Neta? Sí, güey Tenemos que ganar Chicos, no puedo creer que Diosdado ya lleva veinte Ya me estoy expresando ¡Y llevamos una! Porque si no lo saben Sac es una persona súper competitiva No tienen idea de las veces Que nuestra relación ha estado a punto de terminar Por un fuego No es cierto Porque nunca me ganas en nada Tenemos que ganar Para que no te quedes soltero ¿Cómo? Nos bajamos del estacionamiento Y nos fuimos corriendo Chicos, Diosdado ya lleva veinte fotos Apenas llegamos a Leyes Artes Poco a poco nos iban pidiendo fotos Y la gente se acercaba Para ver si realmente era yo ¡Wow! ¡Súper! Mucho me gusta También muchas personas se me quedaban viendo Y nunca se acercaron ¡Hola! ¿Cómo estás? Rápidamente llegamos a las primeras diez fotos Íbamos caminando ahí enfrente del palacio Cuando de repente se nos acercaron unos médicos Y me preguntaron si me podían tomar la presión Y yo me pude para que salgas en el video Que te vamos a tomar la presión al tele Y les dije ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper! Sí, sí, sí Si hacemos una foto con dos, sí, jalo ¡Sí, sí! ¡Va! Sí, va! ¡Perfecto, perfecto! Así que ahí agarré siete fotos Hombre de negocios Y me dijeron que mi presión está súper bien Foto tras foto tras foto E iba conociéndolos Y me encantó Yo siempre tengo una sonrisota Porque me encanta conocerlos ¿Cómo te llamas? Mía Mía, mucho gusto Nos sigo desde Perfecto, sí, mucho gusto Ahí nos estamos viendo Porque ya casi alcanzamos a Dios Hace como veinte minutos ¿Te tomas una foto con nosotros? Sí, claro ¡Hola, bestias! ¿Quién nos toma la foto? Gracias ¿Les da nada de qué? Nos vemos De verdad, yo estaba muy sorprendido con esto O sea, no puedo creer que el 100% de los niños que encontré Me estaban pidiendo fotos Ya, el niño ya tiene el teléfono en su mano Esa cosa ya es una foto aseguradísima ¡Qué gusto! Da igual Yo estaba confiadísimo, bros O sea, literalmente si yo veía a un niño Seguramente me iba a pedir foto Cincuenta Oficialmente estamos a la mitad, bros Ok, chicos, ya casi llegamos a la mitad Tiento que ya llevamos horas bajo el sol De repente llegó un momento cuando no se estaba acercando nadie Estábamos ahí parados como tontos Esto va a ser más difícil de lo que espere, espere, la verdad Y de pronto, el momento más épico había llegado Una familia ¿De casualidad alguien de ustedes me conoce? ¿De te conocemos qué? Quiero llorar, bros Se sintió horrible Pero bueno, bros La vida sigue Así que tenía que ir por más fotos a otros lugares Cuando de repente Un grupo gigante de personas se acercaron Yo creo que eran como 20 personas No sé Dayanara iba llevando el conteo Y como había una bolota de personas ahí tomándome foto Como que más personas se animaron y se acercaron Y en ese ratito dije Ya, no hay manera de que Dios me alcance ¿Cómo te quiero ganar, Diosdado? Yo creo que le voy a ganar a Zack 100% No hay manera de que no Estábamos rompiéndola No había manera de que Zack superara eso Yo estaba bastante confiado La verdad, ni siquiera necesitaba apurarme Todos se portan súper chidos Cada niño es un mundo diferente Y me la pasé bien con cada uno de ustedes Qué genial Vámonos 81 Más de 80 fotos Estábamos a nada de conseguirlo Y entonces me entró la duda ¿Qué tal si Zack tuvo suerte Y está consiguiendo más fotos que yo? Falta 25 y ya Y nos vamos Oigan, a este punto necesito que gane ¿De casualidad no se quieren tomar fotos con Zack? ¿No lo estás diciendo porque me amas? ¿Y así? También No sonó tan convencido Super, sí, nos vemos hasta luego Estoy nerviosa Sí, yo también quiero ganarle a tu estado 10 fotos En ese momento Cada segundo estaba contando Necesitaba gente ya Eran nuestras últimas fotos Y estaba rodeado de gente O sea, no había manera de que En ese momento Parado en ese lugar No las consiguiera 92 Estamos a 8, bros No lo puedo creer Este señor que acaban de verme Pidió un saludo para su hijo Que estaba entrenando Y pues no podía ir a verme Entonces le di el saludo Le hice un video Hola Mateo, ¿cómo estás? Te mando un saludo Pero decidí no contarlo Yo no quiero arriesgarme a que en los comentarios me digan No, Dios, lo hizo trampa Así que no cuenten No pasa nada Podemos conseguir otra foto No manchen, bros Tres personas No No Dos Tres No me la puedo creer, bros Llegamos a los 100 Pero a ver, esperen, esperen ¿Qué tal si conté mal? Me pasé, ¿verdad? Perdón, soy tarado y... Si cuento mal Haría trampa en el video Y al final quedaría como un tonto No me quiero arriesgar a que me falte alguien Voy a buscar una persona más Que se quiera tomar una foto conmigo Así que niño número 101 Te vas a llevar 200 pesos de parte de Diosdado Juárez Por asegurarme la victoria Solo uno Solo uno Necesitamos uno Nunca voy a dejar que Diosdado me gane ¿Ok? Vale, sí, hasta luego Nos vemos ¿Qué crees? Ya son 100 No ¡Los conseguimos! Solo puedo creer que ya lo logramos Sin cartulina Pero las esperanzas hasta arriba Qué rico se ve este número, o sea Y fuga Y fuga para el departamento Fuga para ganarle a Diosdado A ver dónde va Diosdado Sigue aquí Diosdado, mira Sí, sigue aquí Diosdado sigue en el parque ¡Qué locura, bros! ¿Es Mateo? Fue el que no contamos, ¿verdad? Genial El mismo Mateo El que me pidieron el saludo del papá Ah, ¿sí? Para Mateo, hombre, su video ¿Mateo? Que no conté Fue el que me pidió esa foto 101 Me tiene el saludo y la foto Pero espera La última persona que se tomó la foto conmigo hoy Se va a ganar 200 pesos Gracias, Diosdado No digan que no lo logré Ahí está No quiero aguantar ni un segundo No quiero que estés aquí ahí Ya, vámonos Tenemos que ganar a Diosdado Yo creo que le vamos ganando a Diosdado La verdad es que no tengo ni idea ¿Por qué? Se me atraviesa todo No puedo creerlo Tienes que pistarle ¿Tengo tu permiso? ¿Ya por fin? Tienes mi permiso ¡Chicos! ¡Ya tengo que llegar! ¡Quiero sobrevivir! Vámonos, 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 vámonos Lo vamos a lograr Cambia, cambia, cambia Chicos, estoy como a 5 minutos de mi casa Estamos a dos cuadras, dos O sea, literalmente Desde aquí puedo ver el departamento de SAC ¡Quítate! ¡Avonse! ¡No se va a poner más verde, por favor! ¡Ya quiero llegar! ¡Ah! ¡Quiero llegar! Ojalá no esté Diosdado ya arriba Rápido, rápido, rápido Llega, elevador Llega, 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 llega Cerrar, 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 cerrar Abre, abre, abre Que no esté Diosdado, Juan Vamos, vamos ¿Cuál era? Era este, ¿no? Ya llegamos, ya llegamos ¡No! ¡Nos ganaron! ¡Perdí! ¡Sí! ¡Soy el mejor, carnales! No lo puedo creer, chicos ¿Por cuánto, por cuánto? ¡Uh! Llevamos como una hora, güey ¡No, no! Ni de pedo, güey No saben cómo se me partió el corazón Bueno, chicos Ya quedó Recuerda este momento para toda tu vida, SAC Chicos, si les gustó este video Denle like para la revancha 20 mil likes en este video Y hacemos la revancha, ¿ok? Diosdado Felicidades Te llevaste todo mi dinero Pero esto no acaba aquí Te quiero ganar